Bienvenidos, amigos, a otra entrega acá en UPCN TV de Primavera Rock. Hoy estamos con el Koda, su proyecto solista. Vino con Ramiro, con Ramiro tocamos. La mitad de miles. La mitad de miles. Y bueno, Koda, primero, como les digo a todos, gracias por acercarse a este nuevo espacio que es Primavera Rock. ¿No nos pagan acá? Sí, aquí están los cheques preparados, están todos preparados. Son de cotillón los cheques. Son los de circo. Bueno, pero algo te lleva. No, no, está bien. Bueno, Koda, vos... Por la música nosotros nos acercamos. Porque la música une a la gente. Exactamente. Y así tiene que ser, así tiene que ser. Así tenemos que ser. Y por eso estamos acá. Ni hablar. Vos escuchame, Koda. Vos mirá, arrancaste... Hay las malas lenguas desde que un día fuiste a ver a The Cure y te volviste loco y dijiste, voy a armar una banda. Sí, es así. Arrancaste con Bar 39. Con Bar 39. Con Bar 39. Y le viste a Almaliza. Almaliza con él. Tiene data. Es con mi amigo. La biografía tiene. Bueno, pero hoy estás acá con un proyecto solista. Decime cómo es la onda. En realidad son canciones que tengo y en este momento miles. Yo tengo una banda con Rami que fue mutando. Primero se llamó Armaliza, como vos dijiste, que fue la década pasada. Con Daniel Llero. Con Daniel Llero. Ah, claro. Este... Y en algunas oportunidades también que nos quedamos sin banda por X Causa, salíamos de a dos. Está bien. O con acústicas o con alguna máquina, digamos, como hoy. Nos vamos adaptando. Y nos vamos adaptando a los tiempos que corren. Lo principal es no dejar de tocar nunca y dejar de componer, que es lo que hacemos. Está bien. Entonces, en este momento, por ejemplo, estábamos tocando y no tenemos más el bajista, que el ramo se fue. Así que estamos de a tres porque él toca el bajo también. Originalmente en Armaliza él tocaba el bajo. Y estamos haciendo algo de trío, pero bueno, quedamos medio en stand-by con miles. Así que surgió esto de hacer los acústicos. Y a las canciones que tengo con miles, le sumo unas canciones que tengo yo también, que van dando vueltas. Alguna vez me dijiste que tenías como 110 canciones. Y entre al... ¿Material tenés? Sí, un material hay un montón. Entonces, como para darle un poco también, para variar un poco, si no tenés que seguir tocando las mismas canciones de siempre, preparamos estos así medios acústicos que, ya te digo, son algunos temas que no los he tocado nunca. ¿Están pasados más en la canción? Algunos, claro, pasados en canciones. Después tienen su correlato en la parte eléctrica, ¿no? Los podés escuchar. Claro, el arreglo propio de si estás tocando con la banda o... O sea, que los temas son acústicos y también cuando hacen cosas eléctricas. Claro, las canciones, viste, que tienen esa posibilidad. Un poco más de power. Sí, sí, claro. A veces algunos no, prefieren solo tocar las acústicas o solo eléctricas. Estas tienen el jeito de poder hacerlas de las dos maneras. De hecho, una de las canciones que traje para tocar la vez pasada toqué con los Gorriones, porque es una canción que yo tenía, le mostré a Francisco, le gustó, la empezamos a tocar, la tocamos un par de veces, ahora la estamos tocando, la toco con él, qué sé yo. En realidad como que la música es de todos en un punto. Está bien. Y eso es lo que me parece que estamos haciendo en este momento. A nivel fecha, ¿cómo vienen ahora? Y el otro día tocamos un acústico justamente ahí en la llena de Gonal, y habíamos tocado, pero fue la última fecha que tocó el Roma, que después, bueno, por el que hija o sea no está más. Y ahora estamos... Nos compró otro equipo acá, pusieron plata, pagaron la clase. Nos pagaron bastante. Pero bueno, eso pasa, acá la plata es algo normal. Nada más vale, nos conocemos todos. Es el Xinjiang, después vuelve, después vuelve. O volvemos nosotros y nosotros se quedamos en el mismo lugar, porque ahora nosotros fuimos. Pero bueno, eso después se aclara en otra revista, las pantallas de... De la calle Corrientes. Claro. Lo bueno que estás haciendo lo que te gusta, es tocar. Bueno, a ver, el primer tema que... Se llama La Prueba, mirá. Se llama La Prueba. Así que con ustedes chicos, el Koda, si a alguno le dé cara conocida, sí, es el violero de Peligrosa Borriones, de Juana de Loca. Está tocando por todo el país, no solo toca acá en La Plata. Así que a fines de los oídos, que estos chicos saben bastante. Ahí vamos. Gracias. A vos. Lejos está el mar, lejos la ciudad, señal que sigo y sigo. Lujos de encontrar, no me siento mal, y a veces lo percibo. Noches y más noches, tras la misma situación, trágica y valiente, ya te veo como somos. El futuro o el fin no dicen nada para mí. Yo prefiero vivir, yo te quiero así. No quiero esperar, dame todo ya, mañana es muy tarde, la esperanza está, el camino igual, el cielo está que arde. Noches y más noches, no es la misma situación, trágica y valiente, ya te veo como somos. El futuro o el fin no dicen nada para mí. Yo prefiero vivir, yo te quiero así. Voces y más voces, es la misma situación, trágica y valiente, ya te veo como somos. Como estás. Grande, coda. Grande, grande. Muchas gracias. Es dulce melodía. Dulce melodía. Pero con la rockea. Cuando aparece el SG. Sale, si, le queda, viene, no sabe la diferencia. ¿Cómo te dijo el ritmo de The Flowers? Un millón. Ahí, si. Me habían dicho eso. Nada, no sé. Qué linda versión quedó. Quedó una linda versión y aunque te parezca mentira, la pasan varios, quedó la cortina oficial. La escuché. Sí, la pasan por suerte a veces 10 veces. Muy bien, muy bien. Fue un éxito. Dale, loco, muy bien. Bueno, comentaba acá con el amigo, tocó agua de vuelta, hice un tema y salió. Claro, me invito a tocar The Flowers, la practicamos uno o dos segundos y salió de primera toma. Si la escuchás bien, dices, es una zapada. Cuando la escuchás bajito, es la última frase que quedó ahí. Sí, tenés razón. El amigo Walberto. El amigo Walberto. Dolosa. sí. Todos conocidos. ¿Pensás hacer algún disco con esto, editar algo en forma virtual o a nivel físico? Con él hicimos algunos EP y siempre nos proponemos... Hay. Sí, de canciones viejas. De las canciones nuevas, no, está grabado virtual, como dijiste vos, y muchas veces nos planteamos, casi te digo, editarlo así, y bueno, y lo empezamos a grabar y quedamos en la mitad. Se puede escuchar en... Tenemos ahí en la página, ¿sí? En Miles Rock. Miles Rock. En Facebook. Está bien. En Facebook. está bien. Y ahí hay cosas para escuchar. Y bueno, la verdad que con la cantidad de canciones que tengo, a mí me encantaría poder grabar un disco. Lo que pasa es que también es como subdividirse en mil pedazos, porque entre Gorriones, Juana, y yo laburo en el correo también, o sea... Sos un tipo que... Sí, sí, y tengo familia, digamos, hijas. Por eso está flaquito, el corazón está flaquito porque... Por la buena vida. Por la buena vida, ¿eh? Lo están roleando ahí. Lo están roleando, sí, me mantiene delgado. Pero bueno, este... Ya te digo. Con los Gorriones, aquí estamos, ¿sale algún material? ¿Va a salir? También, tenemos muchas canciones. Se clavaron con los tres discos que están editados. Y las seguimos robando con eso. No, no, estamos... Hay muchos temas nuevos de los cuales algunos tocamos y este que te digo yo que ahora vamos a tocar fue parte de una de esas vueltas. Me acuerdo que en YouTube salió tema nuevo 4, ponen una cosa así. Ah, bien. Sí, la idea es hacer algo para 2015. Estamos ahí, ¿viste? Tenemos un montón de temas nuevos y hay ciertas propuestas para hacer algo para el año que viene, ya más formal. Hicimos un video y una canción que se llama Esto que está colgado en... Esto, ¿así como suena? Sí. Está colgado, es un tema nuevo y está puesto en Internet. Y después, bueno, volvimos a salir de gira y a tocar y a ensayar, cosa que no hacíamos desde hace mil años atrás. Está bien, está bien. Convengamos que tocaron en el ayuntamiento esa vuelta que se dio medio... Ah, te acordás que se dio medio... sí, sí. Después de la gripe... Después de la gripe... Ahí creo que están ustedes, pájaro, un par de... Sí. Claro, tocamos miles, pájaros... Los viejos, viejos dirían, la guardia vieja, pero no son... Aparecieron... Hace dos años, tres años, qué sé yo. Pero de ahí... A partir de ahí se volvió así... Fue como la semilla que la empezaron a germinar. Es verdad, es verdad. ¿Fue en agosto eso? Eso fue en octubre, fue como la idea de un amigo nuestro que se llama Pablo, porque en realidad vamos a tocar miles y pájaros originalmente. Está bien. Y vino la gripe A. No sé si te acordás del chamucho y de la mentira de la gripe A. Bueno, pará, pero mirá lo que pasó. Yo, bueno, quería tocar, no, que sos un irresponsable, viste, que los nenes, que la gripe A, bueno, está bien, se suspende. Pasaron como tres meses y cuando volvimos a hacer el reprise de esa fecha, este chico Pablo, que era un amigo nuestro, que estaba ahí en el ayuntamiento en aquel momento graburando, nos dice, che, y si invitamos, está pájaros y miles, si invitamos a Francisco, bueno, si invitamos a Francisco puede ser que nos vamos, viste, ya se quedó en buen rumbo y bueno, ahí llamaron a Cuervo que estaba tocando con Bazar también. Ahí estaban todos. Y bueno, y tocamos cada uno con su banda. Justo estaba el Rocky ahí, y bueno, y aparte estuvo uno que compartimos la noche, todas las bandas juntas, viste, eso está bueno. Coda, yo quiero preguntarte, mirá, no voy a ir de acá, yo no soy periodista, vos alguna vez tocaste de soporte de invitado de Robert Plank y Jimmy Page en la cancha de Ferro, ¿cómo lo hiciste? Cuando te bajaste el escenario de guantes. Lo saludé a Jimmy Page, pero no pudimos saludarlo con la mano porque estaba con dos guardaespaldas, pero por lo menos lo saludó así. Pero uno, ¿cómo vuelve? ¿Cómo vuelve eso? porque... Hablándome a Jimmy Borracho. Personalmente, sí, 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 la verdad que... Estamos a otra, no queda otra. Porque uno habla, a veces los ve, todos los cargos, viste, yo me fui a Rocky River a ver a Robert Plank y justo se jodieron. Andaba más del carguero. Sacamos la entrada y nos metieron a los Guns N' Roses de vuelta, pero ya los había visto. pero vos tocaste con ellos, eso es flash. estuvo bueno porque pudimos ver un poquito de la prueba de sonido, pero también, muy poco porque, viste, a ese nivel... a ellos dos solos, no sé si tanto porque vinieron con una orquesta como de 50 músicos hindúes, era... y bueno, pero bueno, Jimmy Page es el piolero de la puta madre y todos tenemos algo de eso, quieras o no, quieras o no porque está en los genes. Le metieron la electricidad y Jimmy Page... y fue un flash verlos porque después en un momento que venía caminando los saludamos así, es un tipo normal, flaquito, viejito, pero se tocaba la vida los dos Jimmy, los dos Jimmy. Escúchame, con todos estos años que venís tocando como decíamos a llevar 39 a esta época que son muchísimos años, que anduviste por todos los boliches, ¿te queda algo grosso en la música digamos como anhelo, algo que no hayas podido hacer o te crees a qué fecha como hiciste? Lo más grosso es poder seguir tocando, estar bien del coco y después de tantos años poder hacer lo que me gusta que es tocar y grabar. Me gustaría vivir completamente de la música, ¿entendés? Es muy difícil. Es muy difícil, pero digamos no es impedimento para que me junte con él todos los martes, haya fecha o no haya fecha, haya plan o no haya plan, yo a la casa de él voy, tocamos un rato, vamos unos mates, y después me junto a tocar con los gorriones una vez por semana y voy, y con Juana me voy a Capital y ensayo con los chicos, o sea, la música por fuera del éxito comercial, nosotros siempre estamos... está bueno hacerla, está bueno hacerla, está bueno tocarla. No, no, lo bueno, yo lo digo, una cosa es que lo puede decir cualquiera, pero lo dice acá Koda, que... Es un camino difícil, digamos. Alguien que llegó a algo, no hay que personalizar... Grabar discos y demás. O sea, hay muchos chicos ahora que están muy impacientes y se piensan que es pegar un tema y no es eso, hacer música, están atrás de un tema y... Bueno, son dos objetivos diferentes. Ser música yo también creo que es otra cosa, no es hacer un tema y pegarla, es tener una convicción, una forma de vida, todo. Para vos la vida sin música te seguía. No, 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 no existe, no hay vida sin música, porque aparte no elegí yo, o sea, ya es como que en un momento la música te agarra, yo toco desde que soy muy chiquito, fui al conservatorio cuando era chico, después dejé, a él me lo encontré cuando nos separamos con los gorriones y me puse a estudiar otra vez, viejo, bueno, tan viejo, de grande, y ahí lo conocí a Ramiro y nos pusimos a tocar y... De número no hablemos. Nah, número no hablemos. Vamos a hablar de número no.